hola amigos hola hola los agarré de sorpresa hola cómo están vamos a ver vamos a ver quiénes se conectan con el estado tengo cero ahí cero público a ver nos estamos conectando con el planeta tierra vamos a ver dónde están vamos a darle una afinada a la guitarra el primero que está ahí conectado saludo 4 tenemos ya vamos a ver de aquí en adelante los voy a agarrar así de sorpresa a ver cómo estás vamos a ver 14 si tenemos ahí público vamos a ver ahora sí me acabo de comer una sopa buenísima y me dio energía día ahorita agarro a saludar vamos a ver mi querido público repórtense porque ahorita vengo filoso a contestar preguntas muy gracias para los nuevos que se acaban de agregar al canal y sí que son bastantes día con día vamos a ver martín hola martín cómo estás un saludo para ti vamos a ver vamos a ver voy a estar contestando preguntas que tengan así que william saludos amigo gracias william es un placer para mí que me acompañen tenemos ahí a rogelio hola maestro saludos bendiciones en este año nuevo gracias y les deseo que les vaya muy bien este este nuevo año pónganse metas a cumplir y van a ver que todo sale bien dice sebastián saludos amigos de este guatemala saludos guate alfredo soy nuevo saludos alfredo muchas gracias por estar en mi canal tenemos a javier maestro saludos tenemos sabor mexicano yo quiero aprender a tocar la guitarra como le puedo hacer claro amigo visita mi canal y le haz clic donde dicen los vídeos y te aparecerán todos los tutoriales y dice maestro feliz año saludos de este panamá mister panameño saludos javier también tenemos soy javier saludos javier vamos a ver orlando novelo buenas no saludos desde belice o belice un saludo muy grande para belice carlos vamos saludos desde perú lidia mora hola felicidades este es el nuevo año desde costa rica saludos amiga lidia y espero que el próximo año que que tengamos un en vivo que me puedan decir ello aprendí bien a tocar la guitarra así que yo voy a poner todo lo que yo pueda el que lo que se acaban de agregar siempre que me pidan este vídeo os pidan menos en los mensajes este es en vivo ahorita o sea en los en vivo no les puedo mandar que tienen que poner para comenzar pero en los mensajes normales sí porque ahí les puedo poner cómo comenzar y uno de los vídeos que les recomiendo es primera segunda y tercera porque porque así aprendí yo me acuerdo que aprendiendo esos tres yo podía sacar cualquier canción si me entienden si van a ir donde dice primera segunda de rey y ya saben van a aprender rápido así que tenemos 31 5 likes en este en vivo como que como que ok traté el domingo de hacer en vivo pero no tuve gente sinceramente así que no funciona yo pensé que viernes estaban cansados y dije este a lo mejor no pero si como que ustedes son instantáneos así máximo padilla de saludos voy a aprender a tocar guitarra y piano y violín meta para el 2020 saludos bendiciones no hombre estás agresivo imagínate tres instrumentos pero si se puede la guitarra este básica se puede pero nunca cometan el error de agarrar un instrumento y luego este dejarlo a medias y otro instrumento a medias como hay muchos que dicen yo hablo ocho idiomas pero medio que mastican un idioma y ya dicen que ya saben así que yo recomiendo que se agarren uno primero un instrumento aprendan más o menos como y ya pueden pasar a otro así para que no se lleven de secciones como dicen no ya no porque hay muchos que tiran la toalla o sea les duelen los dedos poquito y ya ya no quiero esa guitarra así que no delen con todo y que esos dedos se vuelvan llagas y van a ver que después como nada van a estar ahí tocando dormidos y bueno seguimos vamos a ver quiero gente activa y repórtense tenemos 28 así que saludado como unos 20 martín reyes como afinar la guitarra con un afinador amigo busca y me mi vídeo lo acabo de poner pero busquen uno donde dice este vídeo o sea mi canal está sino ahí en cada cosita que dice vídeos ley les no sé en qué parte ciencia sala de español o inglés juan carlos pereira dice saludos maestro rolando gracias amigo un saludo para ti también juan así que ahí y donde dice no sé si muchas veces cuando buscan los vídeos en el celular este no salen bien así que lo recomiendo que vayan a su computadora guillermo vázquez saludos desde west palm beach florida es que es cierto que está temblando ahí vamos a ver florida sus vídeos me han ayudado sólo necesito más acordes gracias si amigos poco a poco voy poniendo ahí los acordes para que los agarren pero mientras tanto se agarren los básicos gracias de nada acuérdense saludos desde colima y gracias por todos los tutoriales dice me falta la agilidad a mis dedos para sacar la canción pero poco a poco claro que sí máximo paría desde los ángeles para dice primero 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 dice guitarra y después piano y al último el violín y aprendí al final la guitarra y algunos tonos bravo máximo saludos jose cholango hola maestro saludos feliz año gracias jose es para mí es un honor saludarlos así cara a cara y ya saben aquí está mi estudio esto es long place dice laker 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 o laker saludos maestro de nada laker saludos para ti si estos discos son reales máximo padilla gracias por la información es un grupo que se llama brev y este se llama quién sabe cómo se llama o betoven este disco es un betoven la cosa que los puse ahí es para tener un recuerdo porque no sé ustedes si vieron a tocar a su papá su mamá hola hola cacerola jose junior bartolo hola hola cacerola mía sí ya ven que le gustan mis saludos este muchas veces me me critican de payaso porque saludaba de esa manera pero así soy yo muchas veces me volví serio porque llegué en este país y me metí en problemas y como que se amargó mi vida y dije una vez este porque ya no toco la guitarra ni ya dice vamos el sensaje si las escoto gracias amigo y maestro ya me estoy aprendiendo la introducción de murió la flor eso es todo darwin dice hola saludos desde aquí de texas soy darwin quiero aprender a tocar la guitarra quiero saber los acordes es todo estudia en mi canal no se va yo veo que muchos me piden vídeos que yo ya tengo ahí quiere decir que a lo mejor en su celular no aparecen si entonces cómprense una computadora una laptop o una computadora de mesa y ahí si salen todos claro en los celulares no salen mucho dice henry compita rolando saludos cuánto tiempo puedo practicar la guitarra a diario amigo de 10 a 15 minutos y no tienes tiempo si tienes tiempo lógico media hora no te cae mal dice pepe pepe saludo rolando de este colombia soy fabi o fabi y si me acuerdo de ti dice elda escobar hola hola rolando cómo estás me gusta que seas alegre la dice me gusta que seas alegre nos alegras el momento bendiciones claro que sí amigos en el salvador me me decían que era como mi forma de actuar como niño pero simplemente hay muchas personalidades dios sabe por qué hay personas serias hay personas este juguetones para todo yo hace poco me di cuenta que importante es tener un payaso en la familia pues fíjense que te hagan reír es algo divino porque muchas veces aquí en eeuu en otros países pagas para ir a ver a un comediante pero si tienes a tu esposo o a tu hermano un payaso este que le gusta hacer bromas durante la comida o cuando sea esa es una virtud porque te están haciendo reír y la risa pues ya saben todo el mundo que da riqueza al alma así que yo ya no voy a cambiar porque en algún tiempo cambié y no me funcionó me volvió mi cara se volvió triste todo como les digo mucho tiempo pasé sin tocar la guitarra y de repente me puse a pensar dije hasta se me había olvidado que sabía tocar yo no tenía guitarra y a pensar que yo amo la guitarra y no tenía guitarra y dije como yo sabiendo tocar yo no tenía una guitarra se me hizo loco y una vez porque he sido tacaño o sea que cuando llegas a eeuu te esclavizas en pagar renta en pagar aseguranza de carro pagar comida pagar gas pagar todo entonces se te va la vida en preocuparte en puro pagar 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 que te enfermas y entonces gastar el dinero en una guitarra pues necesitas tener dinero si me entiendes o sea un poquito extra y un día andamos ahí y mi mujer me dijo cómprala cómprala casi me dio una orden que la comprara y la compré y no me arrepiento porque me pongo a tocar si me entiendes es mejor viernes el programa maestro eso es todo me gusta que opinen porque andaba buscando dije estaba mirando otros programas este en vivo y realmente me desesperan y yo cambiaba los en vivo porque es tan aburrido así soy yo así me de mirar yo por eso es que se va la gente manuel dice qué tal maestro siga adelante he aprendido mucho de usted me ha enseñado mucho y fíjense que eso es buenísimo tengo muchas peticiones que me digan y con un lugar donde puedas enseñar y me gustaría mucho porque yo no robaría el dinero al estudiante o sea yo no lo estaría ahí practicando 10 veces un acorde yo llegaría y le pongo los dedos en las cuerdas y le digo no me interesa cuánto me vas a pagar claro cobraría no pero este me encargaría que aprenda rápido si me entienden no a matar el tiempo dice cisco hola qué tal fíjate que los vídeos tuyos me han ayudado bastante la verdad aunque parezca broma he aprendido mucho de usted gracias bendiciones saludo desde dallas texas un saludo para los texas allá está mucha familia si martín reyes yo la estudio a veces de 10 a 11 o cuando me acuerdo es cierto amigos o sea la guitarra uno la descuida y por eso nunca uno sabe tocar una canción bonita la otra vez estaba en un restaurante y pasó alguien tocando y le digo a mi mujer fíjate bien escucha muy bien y en qué está fallando esa persona y la persona estaba fallando que los bajos no los podía tocar bien y dije ok si yo me dedicaría a ir a un restaurante a cantar me preocuparía por dar una buena impresión en la guitarra por eso para mí es importante que ustedes sepan tocar los bajos denis mayorga dice yo espero el viernes para escucharlo muchas gracias a denis denis dice de los ángeles castellanos si yo hace poco me suscribí y me gusta como enseña dios lo bendiga muchas gracias de los ángeles alicia chávez saludos maestro ronando gracias a dios por su existencia dios lo bendiga me llena me llena de energía esas vibraciones que ustedes tienen hacia mí y la palabra maestro déjenme decirle que me queda grande pero yo respeto que ustedes tengan su propia opinión hacia mí pero realmente yo no soy maestro o sea no tengo una escuela nunca he ido a aprender la guitarra así que de mí sí van a esperar aprender porque yo les estoy enseñando como yo aprendí daniel roble saludos desde cuernavaca model morelos méxico saludos daniel muchas gracias imagínense allá estoy llegando gracias dice francisco feliz año bendiciones amigos mister francisco también para usted feliz año este este 2020 se mira que va a venir un poco agresivo pero todos los años empieza como así pero dios permita que todo cambie para bien hay que mantener nosotros como personas hay que mantenernos positivos dice amador hola amigo es muy buenos tus vídeos para aprender maestro no necesitamos este una escuela usted es muy bueno gracias denis no usted es el nuestro maestro gracias denise dice de los ángeles castellanos si es maestro porque dios le ha dado la gracia o daniel por favor mándale un saludo a mi hija carla a serán robles en cuernavacas un saludo para su hija carla gracias por estarlo no están mirando quien se encuentra en cuernavaca muchas gracias para los que me están mirando en todo méxico también alejandro muchos desaniman porque no pueden tocar acordes consejilla mi consejo dice que esa sea que esa sea la meta de aprender las notas consejilla de consejilla de más ganas de dar más ganas de aprender es cierto acuérdense la cejilla es el capotrasto yo siempre me equivoco por ahí lo tengo el capotrasto alguien me dijo que haga un vídeo del capotraste el capotraste acuérdense que es para reemplazar el dedo para hacer un sostenido arturo 1 si aprende soltando la despacio gracias mi rolando de ahora me está diciendo el que se aprenda que aprende unos soltando la despacio arturo muchas gracias si déjenme agarrar el capotraste so cuál es cuál es el trabajo del capotraste este el capotraste es como que ustedes reemplazaran a este dedo eso es todo fíjense está súper sencillo por ejemplo esta guitarra no le ha afinado porque me di cuenta que ustedes les gusta más interactuar y preguntar así que muchas veces la el que yo toque aquí lo único que hace es apagarlos a ustedes eso me estaba dando cuenta yo estoy estudiando a mi público así que qué es lo que está haciendo este dedo está tendiendo el dedo para hacer un sostenido fíjense aquí fa mayor fa mayor qué es lo que está haciendo este dedo fíjense si yo quito quito quitar este dedo y le pongo el capotraste aquí dice juan no se ve pero yo si miro aquí si miran o no miran manuel los saludos de guatemala y con sus enseñanzas yo estoy tocando dios le guarde siempre y siga adelante maestro dios le ha dado un gran don especial el guache dice el guache tiene que ser de guerrero dice hecho en toluca compita porque no enseña la canción del grupo firme el amor no fue para mí a pídemelo en un mensaje normal y con gusto bueno me decían que no se mira la guitarra entonces no les puedo decir díganme si se mira la guitarra buenas noches rolando muy buenos vídeos saludos desde villa hermosa tabasco imagínense hasta ya llego saludos álex y tenemos de los ángeles no no se ve dice yo no veo la guitarra gracias por la alejandro alejandro y fíjense que eso está díganme si se mira ahora ahorita la estoy poniendo es elda dice no se ve rolando yo soy remala tocando apenas estoy aprendiendo aprendiendo dice huber son a israel saludos desde república dominicana saludos amigos se ve o no se ve la guitarra así no pierdo el tiempo mostrándole la guitarra no se mira maestro que de gracia como yo si me miro vamos a ver ahora se mira o no se mira si se ve ok entonces la voy a tener que parar así ok no fíjense ahorita les quiero explicar algo fa mayor vamos a poner fa mayor aquí dice si donde pone su mano que ahí tenemos fa mayor fíjense si quito este dedo que es lo que está apareciendo ahí es un mi mayor si me entiendes dice marlene se mira si quita el chat y pone la pantalla normal o en serio yo no sabía eso que se porque yo digamos que le doy vuelta le doy vuelta al celular fíjense lo que va a pasar ahorita me dicen dice marlene para las personas dice fíjense ok que ahí ya me dijo que no se puede ok pero si quito el super chat ya no vamos a poder hablar así que dicen que si se mira así la guitarra vamos a ver gracias marlene dice alejandro ok so fíjense ahí este es un mi mayor pero este dedo hace hace si se ve ok muy bien fíjense entonces si yo hago mi mayor ahí ahora vamos a poner el capo traste ok fíjense ahí puse el capo traste donde tenía este dedo tendido ahora vamos a hacer mi mayor muy bien ahí tenemos marlene dice no me refiero a que las personas bajen la la pestaña del chat y se ve muy bien ok 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 si ya ya entendí o sea que que se quiten las letras me decías muy bien pero ahorita si ya me están viendo se quitaron las letras del chat ok ahí si pongo mi mayor ahí es como que se estuviera haciendo un fa mayor ajá marlene si dice si me entienden so mi mayor ahí está fíjense voy a quitar el capo traste ok ya lo quité ahora voy a poner fa mayor entonces el capo traste dice Andrea soy de Guatemala saludos Andrea a Guatemala muy bien so para eso voy a hacer un video para explicarles exactamente cómo convertir una guitarra en requinto por supuesto que van a tener que poner el capo trasto o traste hay muchos nombres para el uno le llaman capo o cejilla se mira un pedazo dos trastes y yo no más miro la pura cara ay dios amigo entonces voy a tratarle otro día a ver cómo se mira si video dice dice que sí otros dicen que sí otros dicen que no no sé si se trata también de celulares pero si ponen el capo traste en el cuarto traste ya están convirtiendo la guitarra en requinto sí que pueden tocar la guitarra en creo en do mayor no o mi mayor no estoy seguro pero voy a hacer un video exactamente para eso así que sigamos jorge reyes buenas noches maestro saludos desde morelos méxico otra persona más de morelos me encanta saber que alguna vez pasé por todo méxico y ahora estoy aquí en eeuu y ustedes estén aprendiendo un poquito segundo teacher mis saludos desde guayaquil ecuador a donde está la mitad de la tierra claro piense que hay muchas personas que me miran por allá también me encanta a mí esto como que yo nací para esto o sea que me encanta estar interactuando con ustedes saludándolos ya ven ahora creo tengo más público que otro día eso quiere decir que les gusta interactuar si es cierto se ve quitando los comentarios dice Arturo Navarro hola dice Arturo saludos dice Salvador Chávez ahí estamos Salvador hola cómo te va no se ve la guitarra si ya la quité ahorita solo se ve tu cara a poner el capotraste en la cara hay que poner un grande grande la pantalla yo te veo completo dice muy bien se partió una ose ustedes ustedes tienen que poner el teléfono así no atravesado porque si no se ve un cuadrito chiquito dice uh Rolando cómo cómo es un mi mayor en el traste 5 uh ahorita déjame tengo bastantes mensajes máximo si quito el chat se mira mejor sí claro jorge a mí en lo personal me gusta su carisma y su buen humor gracias amigo a jorge rené torres hola saludos saludos rené va marlen chicos piquenle la x para que lo vean todo dice muy bien dice que le que le hagan presión a la x para que se quiten los mensajes de sus teléfonos dice auto saludos desde Toluca a estado de méxico un saludo para Toluca Arturo Navarro Rolando es un video que nos explique lo del capo por favor claro lo voy a poner si si me atrevo lo enseguida lo voy a estar sacando dice el guache maestro necesito unas clases de guitarra cuánto y dónde lo encuentro pues amigo creo que por ahorita puro youtube porque acuérdense que yo este trabajo mucho y no me queda tiempo he tratado pero tengo planes si youtube en un posible tiempo que crezca a muchos suscriptores y me puede dar un poquito más de ingresos que yo pueda por lo menos faltar un día a mi trabajo y trabajar cuatro días yo puedo dedicar un día entero en youtube ya me sale el columpio no más sin adornos ya ven eso es bonito que le salga una canción Marlene Rolando dónde vives estoy en Estados Unidos y en California este si algún fíjense que me gustaría poner un lugar a mí me encantaría enseñar porque esto de la guitarra pues es algo bonito que lo puedas enseñar y yo sé que ustedes al ver mi manera de enseñar en vivo no les dolería pagar aunque les cobre 50 dólares la hora yo me podría comprometer que en esa hora vas a salir tocando por ejemplo una canción este rápido el guache ok gracias profe sí o sea este yo a mí no me gusta que la gente ande perdiendo el tiempo y cosa que hacen las escuelas las escuelas te tienen ahí entretenido para poder sacar el billete Marlene vives muy lejos yo estoy en Omaha Nebraska si Martín Reyes dónde vive maestro California aquí estamos en la tierra bellísima de California Ovidio ya me salieron callos en mis dedos ese estado ya vas a ver que ahorita esa guitarra la vas a hacer llorar Alejandro Salvador Chávez cuáles son los acordes como cuáles de qué estás hablando amigo de la canción el columpio porque el video ahí está el Sergio el bailador me lo dejaron muerto nomás tiene como 3500 vistas y ahí se va a quedar frizado Alejandro sí dice no ha afinado la guitarra es chistoso que no se ha desafinado fíjense que cuando se deja una guitarra o en el mucho sol o mucho frío se desafina así pero eso quiere decir que esas cuerdas que compré últimamente son buenas José Quintana saludos desde México Toluca estado de México vamos aprendiendo eso es todo fíjense que cuando venía de Mojarra o sea de indocumentado por México muchas personas sabían pues que en México la inmigración te agarra fíjense que México es el peor país para pasar para uno de centroamericano no hombre ahí en México te agarran porque te agarran son cinco casetas que tienes que pasar desde Guatemala de la frontera hacia el Distrito Federal y eso es lo primero entonces si no te agarran en una caseta te agarran en la otra sino en la otra sino en la otra entonces cuando yo llegué al DF tenía miedo que me agarraran muchos amigos poblanos me decían hey vamos a pasear a Puebla porque trabajaban ahí iban los fines de semana a sus lugares a sus hogares y me decían vamos vamos y allá paseas con nosotros y yo decía no me puede agarrar inmigración y me van a regresar otra vez tanto que me he costado ya me agarraron cinco veces y me deportaron como un perro a Guatemala así que yo tenía miedo entonces había una persona creo de Toluca o por ahí y me dijo mira aquí está mi acta aquí está todo y es increíble como las personas me ayudaban me querían dar hasta lo que no tenían segundo dice desde que salió un video con su esposa enseñándole ahí me sale mi mi amante do dice mayoría mi compañera las noras son re mayor súper fácil letra eso es todo saludo segundo me gusta que esté activo y con la guitarra Roberto hola muy buenas noches profe buenas noches Roberto di Rigoberto saludos desde Tijuana aquí batallando con la guitarra ese estado no te rindas Salvador Chávez yo la saco del acorde más fácil él es la de mí re mayor pero que el maestro te explique mejor es bien que Salvador Chávez ahí donde lo ve el mensaje que está ahí tiene una guitarra y un requinto ella amigo tiene billetes tiene buen trabajo te mire tu guitarra y está está buena para hacerla llorar ahí así que échale con todo no te rindas no como les decía ok mire me gusta cuando alguien toca la guitarra en un restaurante cuando uno vea dice José profe quiero aprender un regalo no más de los tigres del norte saludos muy bien ahí lo voy a poner en la lista a ver cuando le toca la oportunidad porque este pues tengo bastante pero pendientes que ahí voy a estar así que amigo a quien no le gusta fíjense que la otra vez estaba comiendo llegó un señor a tocar y le dije a mi mujer estoy orgulloso de lo que estoy mirando de que este señor empezó a tocar bonita la guitarra Julio saludos saludos amigo Julio entonces empezó a tocar bien bonita la guitarra y todo mundo le empezó a dar billete o sea le daban dos dólares cinco dólares José hola cómo está muy bien José gracias aquí conviviendo con ustedes un rato así que todo mundo le empezó a dar dinero y dije eso es algo bello o sea algo de agradecimiento porque fíjense que cuando uno anda tocando así en público en restaurantes da vergüenza pedir o sea imagina andar con el sombrero ahí y hay gente que se voltea para otro lado es como los payasos que se suben a los buses Enrique Buenas noches un tutorial de una canción que se llama a mi manera fíjense que esa canción a mi manera está difícil unos la sacan fáciles pero yo miro los 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 tutoriales en inglés y están bellísimos esa lleva una guitarra tan especial pero de la manera correcta no así como como chambona dice ahí José hola muy buenas noches para todos apenas me voy incorporando al directo amigo ya te habías tardado pero muchas gracias Roberto dice por tu video estoy agradecido ya aprendí las notas mayores bendiciones a tu familia desde Guatemala es estado José Quintana espero gracias estamos a gusto conversar con el profe Dios lo bendiga muchas gracias y Ovidio el muñeco quiere el muñeco donde andar el muñeco donde se habrá metido Alejandro como se hace para aprender las canciones sin mirar un papel con los acordes bueno amigo esa es cosa de práctica saludos veo todos sus videos gracias a usted buen maestro por una guitarra dice Córdoba fíjense que ustedes están comprando guitarras por donde quiera y a mi estas compañías no me dan ni un penny debería pero pues no me contactan todavía no soy youtubero famoso algún día lo seré este recuerdo la primera vez que toqué la guitarra no pude agarrar hasta una cuchara para comer pero ahora estoy aprendiendo muy bien y me voy a rendir me voy a rendir como no es posible no te rindas amigo dale amarillo hola saludos desde el salvador reportándome en su segundo directo claro amarillo gracias por mirarme en el salvador y extraño esa tierra linda si está difícil bendiciones saludos desde san antonio texas un saludo más para texas alejandro mi guitarra es de 40 dólares no importa amigo cómprate unas cuerdas buenas vas a ver que que si te van a servir jose de la cruz saludos señores estoy mirando su video desde desde guerrero desde guerrero de este guerrero eso tengo un amigo de guerrero ahí que dice guache esa es la palabra guache y cocho ya sabemos no pero guache y cocho son parecidas salvador chávez mañana voy a tocar con unos amigos él me va a enseñar cómo adornar y el otro me va a enseñar a requintear vamos a hacer un trío te voy a mandar el video por messenger claro me gusta eso es todo mándenme los videos que puedan y agréguenme a facebook también rolando quinta ni ahí me va a enseñar van a mirar mi carota ahí y mi página en facebook también se llama rolando con su guitarra marío yo aprendí con una cuerda de metal y los primeros días ni se sentía los dedos así que ánimo sea que si es cierto saludo de costa rica bendiciones raquel si es cierto nombre en cuerdas de metal siente que se le van a cortar los dedos de uno no recomendable aprender en cuerdas de metal hola soy ariel y tengo una guitarra electroacústica suena muy bien y puedo hacer una para cambiar de acordes el mensaje está cortado a la mitad ariel pero rápido no no sé no se entiende mucho bien pero déjenme decirle para cantar una canción este como me decía amigo sin mirar los dedos ni tal ni todo eso necesitas grabarte primero la canción y luego los acordes salvador fíjense que salvador nunca se va salvador sin darme unos 5 dólares muchas gracias debería tener eso no como porra creo si tiene ya ven ya lo hice ya hice la porra para los 5 dólares que me donó chávez ahí el maestro no es casualidad gracias hermano saludos de mi güey alegre mi güey yo también quiero 5 dólares imagínense no pues este eso de dar algo de corazón este me encanta cuando alguien te da de corazón gracias a ti puedo tocar la canción un día a la vez muy bien les decía eso de dar 5 dólares este darlo del corazón se siente tan bonito porque si se dan cuenta hoy ni dije nada del super chat y ya las personas que son conscientes pues este y si pueden si tienen lo dan yo sé que muchos no tienen profe yo también yo estoy agradecido por su paciencia enseñar lo que me gusta más cuando nos enseña a paso a paso porque a mí me cuesta pero agradezco por tu paciencia bendiciones profe bendiciones rogelio roberto figueroa hola aún no entiendo cómo sacar los acordes para los norteños tienes algún tutorial fíjense que eso me falta el da jajaja chistoso ok este hey eso es cierto este no tengo ni una canción norteña tengo que sacar una de los rieleros del norte bueno tengo ahí esta de los rieleros cual el columpio pero es un norteño o sea ranchero así que a lo mejor ustedes quieren escuchar algo norteño de verdad así que si voy a este como la canción de espinoza paz que dice a veces podría sacar esa porque eso está fácil este porque va creo va rápido así algo así va y no voy a tocar porque me van a poner copyright mario no sé si seré el único que tiene bajos de nylon con las primeras tres de metal y se escucha bien bien chulo quisiera saber tu opinión bajos de nylon y si es que no había escuchado eso sí sé que los bajos de nylon los tienen algunos tololoches de esos de mariachi de los panzones de los el bajo isidrio saludos cordiales saludos isidrio ok dice elda yo estoy pendiente contigo de la de la propina rolando eso es todo qué tipo de cuerdas me recomiendas para una guitarra clásica fíjate cuál mejor regalo y este regalo fue a los donadores porque yo compré esas cuerdas denme un segundo y la otra el en vivo pasado yo les enseñé esas cuerdas porque son estas yo estaba escuchando mis vídeos y me encantaron escuchar la calidad de cuerdas dice jose de la cruz básquet yo también me estoy enseñando a tocar la guitarra somos fanáticos de vertín y lalo hay sin si puede ahhh echarnos la mano para aprender claro que sí entonces fíjense gracias a los donadores es que compré estas cuerdas no se me vayan ahí la voy a traer aquí están fíjense bien fíjense bien porque a mí no me pagan nada por promocionar estas cuerdas ni nada o sea que pero si los donadores gracias a ellos compré estas cuerdas y están buenas fíjense se llaman zavares si miran ahí es zeta estas cuerdas tienen las tres de nylon una en cambio las otras tienen dos de nylon y esta de metal pero esta no tiene las tres de nylon y estas tres de los bajos son como de seda fíjense aquí no tienen los puntitos que tienen las otras tienen como amarrado como el tipo estas cuerdas son las que se usan para una guitarra acústica clásica para principiantes para que no les duelan los dedos acuérdense que gracias a los que donen voy a estar comprando cuerdas este cada vez y mostrar cuál es la mejor para ustedes ahí tengo otras pero ahorita es una lata cambiar las cuerdas dice salúdame a mi otra guitarra porque como dice la canción a la guitarra hay que tocarla un rato y a la mujer también a ver qué dice la mujer es cierto que tocando la también cantan dicen que la guitarra es con la mujer la canción no pues ahí lo dejo a la opinión marlene yo soy principiante y empecé con cuerdas de metal ya tengo callos dice ajá fíjense que a veces la mujer son más fuerte que nosotros profe me sé los acordes pero no sé cuánto le tengo que poner en el cambio acorde de la canción a para eso es que hice la canción el columpio ahí les digo dónde cambiar y esa es mi mi próxima estrategia jose gracias profesor de nada jose quintana este ahí les digo cuando le dio boom ahí les estoy diciendo cuando cambiar de acordes váyanse miren ese vídeo a lo mejor se les va a ser aburrido porque está largo lo hice como de 22 o 25 minutos jorge dice mi esposa que si que si es verdad que las mujeres son más fuertes fíjense que sí fíjense que estaba mirando que nosotros los hombres somos muchillones y yo le dije un día a mi esposa hoy yo siempre me ando quejando que la espalda y que esto y le digo porque no tú no te quejas y me dice pues para que dice va que me voy a quejar y este y me di cuenta que la mayoría de veces nosotros los hombres somos más que jones si andamos este quejándonos de esto quejando del otro y las mujeres allá calladitas hay unas mujeres latosas pues por supuesto pero la mayoría de este son menos latosas y sirio me compré una guitarra clásica con cuerdas de metal muy bien si ya sabes muy bien si no vas a sufrir las consecuencias en los dedos jorge reyes machitos pero chillones día día de salud es de memphis a tn gracias no sé qué quiere decir tn ok eso ya saben miren van a buscarlas como hit clásica aquí dice classic y dice zavares con z dice jose espinoza muéstrenos su guitarra profe por favor cuál fue tu primera guitarra su esta esta córdoba c5 imagínense le estoy haciendo comercial a esta guitarra ya van miles de personas que la van comprando porque les dije pero para principiantes está bien la c5 ahí la van a ver c5 es la más barata después sigue la c7 8 y ahí va y creo la más cara va como por 1500 la más cara que van a encontrar pero si encuentran estas cuerdas en online en línea son 540 r simplemente este sí este regalo va gracias a los que donan poquito porque con eso compré estas cuerdas así que la vamos a poner a un lado y vamos a seguir que vamos a ver que tenemos más preguntas ahí porque no quiero ser muy muy largo este vídeo para los que están ahí que no se enfaden dice armelinda hola hola desde república dominicana estoy aprendiendo mucho con tus clases muchas gracias esmergilda elda si somos fuertes al 100% claro que sí no sin duda sin duda fíjense que las mujeres tienen hijos hacen un montón de cosas yo pienso que es imposible compararse con las mujeres yo tengo las 45 y las c5 de salvador chávez si tiene billetes no vamos a ver más amarillo hola mis cuerdas de metal cada rato se me revienta si amigo tienes que tener cuidado porque muchas veces cuando esta ceja de aquí está muy alta ese es el motivo porque se revienta déjame ver aquí se me pasó un saludo no me gusta que me pasen alicia chávez maestro cuánto le costó su guitarra me costó en guitar center los que viven aquí en eeuu guitar center a este me costó 280 y como yo regateo yo llevo cupones de guitar center y por eso me salió eso no porque costaba 350 josé de la cruz básquet gracias señor por mirar los los mensajes es un honor mensajear dios le bendiga saben si eso es lo que me gusta porque ustedes son mi público y este es el momento que yo tengo para actuar en vivo buenas noches maestro quintanilla tiene dos meses que veo sus vídeos y ya estoy aprendiendo si por favor puedes explicar que es un tiempo en cada acorde gracias Néstor de kentucky ya bueno fíjense que uno aquí en eeuu presume de hablar inglés pero hay veces que ni sabe ni hablar español ni inglés así que queda uno jodido ya en este país buenas dice buenas noches se me fue se me fue el mensaje se me fue y ya no aparece que le dice que ya no aparecen o aquí está ok jose de la cruz gracias señor por mirar los mensajes claro buenas noches me río alguien que me podría vender un teclado en el teléfono hay una aplicación que se llama offer up offer up así como de la mira y ahí te encuentras buena guitarra este se encuentra hasta en craigless 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 hay mucha buena guitarra no necesitas ir a una tienda dice jose pinoa yo tengo una c5 electric acústica todas las todos los las cordobas son clásicas dice cuerda de nylon no hay de acero se especializan en puras clásicas cierto muy cierto pero muchas veces hay gente que le gusta tener esta guitarra con cuerdas de metal en gustos pues se rompen género así que este cada quien si me entienden el sonido a mí me gusta cuando estoy tocando músicas que llevan esa clase de guitarra pues hoy es original la canción si me entienden y hay canciones que llevan este guitarras clásicas así que depende la canción que esté sacando dice henry hernández maestro cuáles son los primeros acordes para aprender yo quiero aprender la guitarra josé espinoza no está hecha de metal dice a henry para tu pregunta vete a mi vídeo y empieza con un vídeo que dice este guitarra desde cero luego de ahí te vas a ir donde dice este primera segunda y tercera y vas a aprender los primeros tres y otros tres y otros tres y otros tres hasta completar la tabla que dice do re mi fa sol la si tres de cada uno ahí están en mi canal búsquenlos marío a dice marío me tengo que ir a dormir profe show show gracias por estar ahí ya llevamos 53 minutos ya estoy a punto de colgar los zapatos así que ya me estaré viendo yo también así que una vez más amigos si mira una persona tocando en un restaurante leen un billetito a 10 centavos no importa gracias maestro henry de leen un billete si están en el vas si tienen lógico si no tienen pues no yo también he querido dar cuando no tengo y como no se puede pero si tienen sáquese un billete si miran alguien tocando en el metro en un bus en una parada donde quiera pobrecito jose quintana profe cuánto tiempo puede durar la guitarra afinada depende como les dije si la dejas en el frío o en lo caliente se puede desafinar que tengan una excelente noche para usted y además del chat me despido mis mejores deseos saludos gracias dice mario luna tengo 60 años aprenderé claro que sí para el aprendizaje no hay una vez más les digo las cuerdas se desafinan una porque son cuerdas baratas dos porque las dejas en el frío o mucho caliente pero si son de buena calidad como éstas la que tengo como unos cinco días que no la toco y estaba afinada eso quiere decir que estas cuerdas si son recomendables a ver si me entiendes su continuado se me escapó un mensaje y vamos a ver juan carlos gracias amigo igualmente martín en y en su estuche o en su estuche dura más tiempo o sea afinada pero como hay tanto afinador este digital y se preocupen compren el afinador digital o en el app ahí en el teléfono ponga en mi canal pónganle ahí como afinar una guitarra y les va a salir este como afinar una guitarra y ahí busquen en mis vídeos ahí van a encontrar bájenle todo estudie en mi canal y van a ver que hay bastante que ustedes no han visto dice yo lo tengo ya ve Martín ya lo encontró hey algo importante marillo dice mi clavijero no funciona sin candela que debo hacer sin candela han de estar trabajados algo dice el afinador no sé este o algo importante antes que cuelguen el teléfono y se vayan a dormir por favor si no me pueden apoyar con billete por favor apóyenme en los comerciales no los adelanten por favor le ruego por favor no adelanten los comerciales porque es cierto lo primero que uno hace cuando pone un vídeo boom adelantar los comerciales y pues no hay apoyo acuérdese que yo hago un sacrificio también para hacer estos vídeos y pues youtube nos paga este penis por los comerciales así que si ustedes adelantan los vídeos como que me estuvieran dando una cachetada así a mí como diciendo yo quiero tu vídeo pero no hay apoyo así que amigos muchas gracias por haber estado conmigo y se despide de ustedes su servidor que los quiere mucho y muchas gracias por estar en el canal por darle like a mis vídeos comentar y estar en y estar en mis en vivo me despido desde california dice jose espinoza yo tengo un afinador con capo es fácil de usarlo compré en ebay ya ven todos los que saben de tecnología váyanse a ebay y cómprenlo y tan barato los capotrastes co están siete dólares el más caro que es el que yo tengo creo no sé si el más caro pero este me costó 20 dólares así que no está caro o sea con uno de estos fácil lo pueden ganar por siete dólares cuerdas también hay baratas no hay excusa para no tocar la guitarra así que amigos buenas noches hasta luego